Buenas, bienvenidos a otro vídeo de Hacho el Murciano y hoy vamos a ver qué arma es la mejor, qué daño hace cada arma, si hay armas mejores que otras, si hay facciones mejores que otras y bueno, otros intríngulis y otros problemas que nos podemos encontrar. Así que vamos para allá. Recuerda que si te gusta todo este contenido relacionado con Hell of Luz o cuando comparo Hell of Luz con cosas de la historia o simplemente hablo de historia te invito a que te suscribas, a que comentes, a que le des un like y si te apetece pues le des a la campanita para que te avise de todos los vídeos que subo. Antes de nada te presento a Manuel. Manuel es un soldado con el cual vamos a ver cuáles son las zonas de las que vamos a hablar. Vamos a dividir estas zonas en tres partes, la roja, la verde y la azul. La roja consistiría en que cualquier disparo de cualquier arma que dé en esa zona roja sería una muerte directa de un solo tiro, de igual que arma fuera. Por ello, pues muerte directa. En el torso, en la zona verde, podríamos decir que es la medición con la cual vamos a hablar. Todos los daños que vamos a hablar a partir de ahora son en base al torso. Y también en la zona azul podremos ver las extremidades donde cogiendo el término de daño, la unidad de daño de torso, pues en la zona azul sería la mitad de ese daño. También recordar que todos los daños de los cuales hablemos aquí se reducen al 50% cuando se trata de un compañero. Vamos a empezar hablando por las armas alemanas, una de las preferidas de todos los usuarios. Así que vamos a mirar este gráfico que os voy a poner. Como veis, la CAR es el arma alemana con más daño a más distancia. Ya sé que muchos de vosotros me vais a decir, Oye, Hacho, pero ahí pone que a 100 metros solamente necesito un disparo para eliminar en el torso a un enemigo y muchas veces he necesitado dos o incluso tres. Eso es algo que luego hablaremos al final del vídeo de por qué ocurre. Pero vamos a seguir con la gráfica. El CAR 98 tiene ese daño hasta los 125 metros y hasta los 200 da la necesidad de un solo disparo. A partir de ahí, dos o tres. Todo esto comprobado. El Geber, tres cuartos de lo mismo, solo que ya a 100 metros vas a necesitar dos disparos. Y esto históricamente es cierto, ¿vale? El Geber tenía menos alcance que el CAR. El MP40 necesitaría dos disparos. La mayoría del tiempo, casi llegando a los 75 metros, vamos a necesitar tres disparos. O sea, una rafaguita, casi una pulsación. También es cierto que todos disparamos en ráfaga full, o sea, que tampoco habría mucho de lo que preocuparnos. Pero bueno, a 200 metros yo he llegado a matar en cuerpo hasta de seis disparos haciendo tapeos. Pero también es cierto que hay que decir que muchas veces termina esa ráfaga en la cabeza. Así que muchas veces no os vais a dar cuenta de cuántos disparos habéis necesitado para matar a alguien a muy lejana distancia. Pero sí que puedes matar enemigos con el MP40 a 200 metros. La STG realmente creemos que es muy buen arma. Y aunque no lo parezca por los números, es cierto que lo es. Pero es menos de lo que parece porque ya a partir de los 100 metros vamos a necesitar tres disparos. Y cierto es que la STG tiene muchísimo retroceso y puede ser que no encajemos con una misma ráfaga esos tres disparos. Pero si vamos tapeando vamos a darnos cuenta que incluso a 125 metros con tres disparos estaría solucionada la cosa. Pero más allá de los 200 metros vamos a necesitar entre 4 y 5 disparos para darle. El daño de la MG42 y la MG34 es exactamente el mismo. ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, pues depende mucho de la cadencia, del control y sobre todo es pura estética. Respecto a las pistolas pasa lo mismo que va a pasar con muchas facciones excepto en una y es que el daño es básicamente el mismo. Y luego vamos a hablar de esto. A partir de los 75 metros con pistola sinceramente no he tenido registro. Jamás he matado a alguien a tanta distancia o no me acuerdo y por lo tanto no he podido calcular. Pero básicamente he puesto que no tengo registro porque dudo que a menos que sea un tapazo en la cabeza vayas a cargarte a alguien a esa distancia con el pulso muy bestia. Así que bueno, las he dejado ahí. Y objetivamente ¿cuáles serían las tres mejores armas? Que serían por la parte alemana. En primera parte sobre todo por la distancia de disparo, por la distancia de alcance sería el CAR 98. En una situación bastante estática o bastante relajada podríamos matar a gente a más distancia y con menos balas. Por lo tanto CAR 98 se situaría en la mejor arma alemana. Así que muchos le tienen tierra, pero esto es objetivo chavales. La STG pasaría en segundo lugar. Y pese a que la Geber tiene mejores daños, cierto es que la cadencia y la mira no es exactamente tan cómoda como lo sería la STG. Cuando la mira de un arma es más delgada, no sé, es más fácil dar a alguien. Y la STG tiene la mira bastante más delgada que la Geber y es por esto que la he colocado en segundo lugar. No obstante, si vosotros personalmente queréis colocar a la Geber por encima de la STG, bueno. Pero sí o sí, objetivamente, la CAR 98 es el mejor arma que tiene Alemania. Eso sí, esto ya lo veremos en otro vídeo reflejado en la realidad porque dentro de poco me van a llegar unas cosillas para enseñaros en un vídeo donde vamos a ver si realmente la CAR 98 fue una buena elección para la Alemania nazi. Bueno, pues es la historia. Pero vamos a seguir con Hello Loose. Y vamos a las gráficas de daño de la parte del bando americano. Como vemos así en general, solamente viendo los colorinchis, vemos que las armas americanas son bastante más decadentes en daño que las alemanas. Pero lo cierto es que tienen cosas mejores, como puede ser precisamente la estabilidad, el retroceso y la cadencia. En primer lugar tendríamos el M1 Garand, ¿vale? Esto tendría, tiene el mismo daño que la CAR 98. Ya sé que me vais a decir, oye, Hacho, pero es que yo muchas veces tengo que... Ya hablaremos luego de eso, señores. Tiene el mismo daño, ¿vale? En torso tiene el mismo daño. La carabina M1 no tiene exactamente uno de daño. Realmente tiene, a partir del 2 tiene 1,25 de daño. Pero bueno, en resumen vas a necesitar dos disparos para matarlo a partir de los 50 metros. Esto es real, sí, porque aunque la M1 Garand y la M1 Carabina compartían las mismas balas, o sea, el mismo calibre, pues el alcance no era el mismo y por lo tanto el daño no era el mismo. Así que la M1 Carabina a partir de los 50 metros vas a necesitar dos disparos y a partir de los 125 metros tres disparos. El calibre 30 es exactamente igual que la MG42. La única diferencia es la cadencia de tiro, que bueno, pues supongo que en rasgos generales intentan equiparar los bandos con este tipo, bueno, de cadencias, etc. De un arma a otra por los engranajes de las escuadras. Pero bueno, ahí tenéis el daño. Respecto a la escopeta, 25 metros un tiro, lo partes, lo destrozas. A partir de 50 metros, 2, 65, 2, 75, 3 y a partir de 100 metros yo he llegado a matar gente, pero ya no sé si era porque estaba herida o como, pero con 4 cartuchazos. A partir de ahí jamás he logrado matar a nadie. Y me diréis, no, no, pues yo he metido mochazos a no sé cuántos metros. Sí, sí, pero lo que es en cuerpo, lo que es en torso, no. Bueno, la Gris Gun, señores, y esto es increíble, pero la Gris Gun hace más daño que la Thompson. En el juego es así, ¿vale? No tiene sentido. Realmente la Thompson es una de las peores armas del videojuego, que muchos diréis, no, no, yo ya lo sabía. Sí, pero si tienes un control bueno de la Thompson en tapeos en la cabeza, es de las mejores, la verdad. Porque tiene muy poco retroceso, es muy fácil de controlar y si vas tirando de cuello para arriba, más o menos pecho para arriba, le cascas un tapazo en dos o tres tiros. La VAR tiene daños parecidos, si no es igual, no lo recuerdo al mismo, que la STG y la FG. Hay gente que dice, no, no, a mí me encanta la STG y no soporto la VAR. Pues la cadencia de tiro es exactamente la misma, lo que no es igual es el retroceso. Pero el truco de la VAR es disparar con tapeos, tiro a tiro, rápidamente, pero tiro a tiro. Y para hacer coberturas, pues bueno, puedes tirar de full auto. Y por último, la Col, que tiene el mismo daño que la Luger y el mismo daño que la Walter. Pero, bueno, aquí como veis, a partir de los 75 metros tampoco hay registros y poco más que decir que esto. Vamos a ver cuáles serían objetivamente las tres mejores armas de Estados Unidos. Bueno, pues en Estados Unidos tendríamos así la gráfica. Primero, M1 Garand. Segundo, VAR. Y tercero, la M1 Karabina. Os voy a explicar por qué. La M1 Garand tiene el mismo daño que la CAR, solo que la cadencia es mayor. El VAR, tres cuartos de lo mismo con la STG. La cadencia, y es un poco más rápida que la M1 Garand. Sí es cierto que necesitas dos disparos, pero la cadencia y la posibilidad de tirar full auto hace que la coloque en segundo lugar. Y en tercer lugar, sé que muchos me dirán, si estás loco, pero es cierto, la M1 Karabina sería mejor. Sería la tercera. ¿Por qué? Básicamente porque la distancia, pese a que no es la hostia, es muy fácil de controlar y con un par de disparos te los quitarías. De hecho, la gente va viendo la utilización de la M1 Karabina con el spotter, por la opción de la bengala, que va siendo un arma bastante de buen uso, por mucho que se esperase de ello lo contrario. También es cierto que decir que no metió la spreefield, precisamente porque estamos hablando de armas de infantería. Bueno, y pasamos a las armas soviéticas. Vamos a ver el gráfico. Como vemos, el Mosinagan tiene exactamente el mismo daño que la M1 Garand y que el Kar98. Por detrás tenemos la SVT con un daño igual que la Geber. Luego la PPSH tendría el mismo daño que la Thompson, pero el aliciente de que tienes muchísimas balas si le pones la modalidad de tambor y sobre todo que, bueno, puedes disparar de cadera, es una locura, tiene una cadencia brutal, en fin, pues un arma muy bestia. En la DP tendremos el mismo daño que la 30 calibre y que la SMG. Por lo tanto, solamente podríamos echarle en cara la capacidad de balas y la cadencia. Cosa que se va a corregir en la próxima update que ya vimos en el PTE, que ahora la DP está un poquito rota. A ver, vamos a ver si no van a tener que nerfearla un poquito. Por debajo tendríamos la Tokarev y el revólver Mosin. Pese a que tanto la Cole, la Walter y la Luger tienen el mismo daño que la Tokarev, lo cierto es que la Mosin no. Y esto fue porque la Mosin se nerfeó, se le metió un bumpeo a la Tokarev, porque según ellos había que hacer que con un revólver separase a un individuo antes. Se le hiciese como más retención de tiro al ser herido. Por eso cuando recibís un tiro de un revólver Mosin os quedáis prácticamente parados. Pero bueno, ya hablaremos de esto porque es un fallo, sinceramente. Vamos a ver cuál es el top 3 de armas rusas. Y en el top 3 tendríamos el número 1 sería el Mosinagan. Evidentemente con el mismo daño que la Kar y que la M1 Garan, pues no podría no ser el primero. La SVT, muy parecida a la Geber, colocaríamos en segundo lugar. Porque es cierto que a más de 100 metros la SVT es un poco así, así. Pero es un arma que en asalto, con la cadencia que tiene, hace muy buenos resultados. Y es bastante dinámica a la hora de utilizarlo, tanto en larga distancia como en asalto. Ya sabiendo que a partir de los 100 metros vas a necesitar dos disparos. Y la PPSH 41 la hemos colocado en tercer lugar. Vosotros diréis, claro, pero la Tonson no ha estado antes en el tercer lugar. Ya, ya, pero es que aquí la PPSH como tiene mayor cadencia y mayor cantidad de balas, pues sí se coloca en tercer lugar. Bueno, y ahora vamos a ver de las tres facciones cuál es el mejor arma. Y el resultado final que yo veo es este que veis en pantalla. Para mí la M1 Garan es la mejor arma. ¿Por qué? Evidentemente tiene, entre todas las armas, las mejores armas de todas las facciones, tiene la mayor cadencia. Por lo tanto, se va a colocar primera. Nada más que por eso, aparte, tanto el Mosin como el Kar tienen 5 balas y el M1 Garan tiene 8 balas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Porque es mejor, simplemente. Y en el segundo lugar vosotros diréis, ¿por qué ha puesto el Mosin en lugar del Kar? Pues todo eso es algo que podréis comprobar a partir de ahora. Hablo de todos los Mosin. Ya sabéis que hay tres clases de Mosin dentro de los rusos. Pero todos hacen el mismo daño, etc. Simplemente es un cambio de estética. ¿Por qué? ¿Os apetece hacerlo así? Pues para acercarse a la realidad. Me parece de puta madre. Pero bueno, básicamente ¿por qué? Os vais a dar cuenta que si vosotros apuntáis a un enemigo y le disparáis con un Kar y le disparáis con un Mosin, la bala de Mosin llega antes. Si vosotros disparáis, apuntáis directamente al enemigo y disparáis, veréis que la bala llega detrás de él. Pero la distancia que hay detrás de él con una Kar que con un Mosin es más corta en el Mosin. No sabemos por qué. Bueno, si lo sabemos, ahora lo haremos de ello. Esta distancia es a corte, por lo tanto me parece que es algo por lo cual llegaría antes. Aparte, decir que el Mosin Agan tiene milésimas de segundo menos en la recarga que el Kar. Mucho menos el M1 Garand. No es en el mismo tiempo de recarga. Eso también tenéis que tenerlo bastante consciente en muchísimo análisis de armas. Así que este es mi top 1. Para mí el top 1, la mejor arma de todo el juego es la M1 Garand. Y vosotros vais a decir, pues a mí me gusta. Pues a ti te gusta. Pero esto es objetivamente lo que es. En daño, en cadencia, en rapidez de recarga, etc. Es la M1 Garand. Por mucho que te dice que te dé de puta madre la STG. Pero esto es así. La M1 Garand es la winner. Vale. Y ahora vamos que en el asunto final. Que vosotros diréis. Y entonces, ¿por qué pienso últimamente que han nerfeado las armas? ¿Por qué no mato a alguien cuando debería de matar según el gráfico de daños? Pues esto es lo que vamos a ver. Hay muchas teorías. Vale. Os voy a dar mi opinión. La primera es que puede ser que tú estés dando en una extremidad. Como sabéis, por el rigging. O sea, por la animación de los personajes. Cuando ellos corren, muchas veces colocan las extremidades superiores por delante del torso. Así que en el impacto, le quitaréis el 50% de lo que pensáis que le quitáis. Puede ser que la extremidad esté por delante del torso e impactéis ahí. Que esto a una larga distancia es difícil de ver. Otra posibilidad es el hitbox. ¿Qué es el hitbox? Para quien no lo sepa. Bueno, pues cada elemento que hay dentro del videojuego. Sean paredes, sean cajas, barriles, ventanas. Todo. Absolutamente todo. Tiene una delimitación virtual donde hay una colisión o no. ¿Qué pasa? Que en Hello Loose las colisiones están hechas como el culo. O el hitbox está hecha como el culo. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que entre que tú disparas, la bala llega. Puede ser que atraviese o pase cerca de algún elemento que tenga el hitbox roto. La imagen que os pongo. Aquí veis como hay una línea verde que sería lo correcto de un hitbox. Y luego una línea roja que se supone que es una alteración, un error del hitbox. Y esto podría hacer que vuestra bala se redujese el daño o simplemente se anulase. Y es por ello que necesitarías más balas. Otra opción y por la que yo personalmente abogo es el de sync. La desincronización entre paquetes de datos de muchos jugadores. Esto quiere decir que, bueno, lo que coloquialmente llamamos fumarse las balas. Cuando tú disparas puede ser que ese paquete de datos se desincronice y no le des el impacto. Para ti, si lo escuchas y lo ves, pero para el jugador que lo recibe no es así. No le llega la misma información. Esto es un fallo básicamente muchas veces de optimización. Y es por lo que personalmente abogo. De hecho, en la partida de competitivo que tuvo la 501 y la 129 contra el clan Alpha, que era un clan asiático, donde tuvimos que jugar contra ellos contra más de 300 de ping. Cuando Hiko y yo que estábamos de francotiradores en una colina que nos hicimos entre los dos aproximadamente 180 bajas, nos dimos cuenta que había incluso que hacer dos headshots con sonido para poder eliminar a un enemigo. Lo cual no tiene sentido. Pero esto demuestra que la desincronización y los disparos no son amigos. Pero también hay una cosa que decir. Desde, creo recordar que fue el update 9, los desarrolladores dijeron que iban a llevar la balística. O sea, los daños de las armas según la balística. Pero yo a esto no le veo ningún sentido y te voy a explicar por qué. Para empezar, la munición del M1 Garand es 7,62 milímetros. Y la del CAR 98 es 7,92 milímetros. Lo cual quiere decir que esa pequeña, aunque parezca pequeña, diferencia de amplitud en la vaina contiene muchísima más pólvora. Lo cual quiere decir que sea más dañino y que la distancia sea mayor. Sin embargo, en los daños que vemos es el mismo en distancia y en el daño. Por lo cual, no tiene sentido. Pasa lo mismo con la Luger y con la Colt. No puede ser que la Luger y la Colt, si vosotros, o sea, los desarrolladores habéis dicho que os estáis pasando en la balística para los daños, no puede ser que la Luger y la Colt 1911 tengan el mismo daño. ¿Por qué? Porque la Luger utiliza el 30 Luger, que mide 29,85. Y el 45 ACP de Colt, que es una bala muchísimo más grande, pero bastante más grande que la Luger, de 32,39 milímetros, tengan el mismo daño. No tendría sentido. De hecho, la bala de Mosin y la de Tokarev, que son exactamente la misma, creo que hay una diferencia, creo que una es 11 y la otra es 14, no tiene el mismo daño. O sea, que no tiene ningún sentido lo que dicen. O sea, si están aplicando la balística, no tiene sentido. Sin embargo, también tengo que decir que la distancia, la velocidad de recorrido, por ejemplo, que os he dicho antes del Mosin y del CAR, sí me hace pensar que haya algo parecido. Pero respecto a los daños, yo creo que no. La última teoría que tengo, pese a que vuelvo a decir que abogo por el desync, es que posiblemente sea un fallo de rigging. El que no sepa que lo que es un rigging es que cuando tú haces un elemento en 3D y tú tienes que seleccionar qué es el antebrazo, qué es la pierna, se hace como una especie de dibujado. Y ese dibujado tiene un degradado, lo cual hace que sea, pues bueno, flexible, etc. Que en vez de doblarse una rodilla así, lo haga así. De acuerdo, por eso es ese degradado. Lo cual me hace pensar que en las opciones de impacto puede ser que en esa trama de 3D, en esa trama de degradado, tenga un pequeño error y se fume muchas balas. Bueno, pues aquí vemos a Manuel, ya hemos dicho, el soldado Manuel, así es como estaría el daño, ¿vale? Actualmente, como parece ser que está el daño, porque hay una diferencia muy gorda de cerca, pero de lejos no sabemos si tiene un error en estas partes con rodeo de blanco. Pero bueno, básicamente eso era todo lo que quería deciros. Espero que os haya molado el vídeo. He tardado bastante en hacerlo porque tenía información sobre los daños, pero también quería corroborarlos. Hay muchas cosas que he tenido que cambiar y hay muchas cosas que, bueno, por lo que digo, puede ser que incluso me equivoque en alguna distancia. Lo dudo porque lo comprobo bastante en los juegos. Pero podría ser básicamente por lo que os digo, porque puede ser que por el de SYNC yo tenga una concepción que no es la misma. Pero lo mismo. Todos los problemas de HelloLuz se basan en la mala optimización. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si te ha molado, suscríbete o todo lo que tú quieras. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Oh, espera! Nos vemos mejor en la gala del 16 de diciembre de la comunidad hispana que tenemos la entrega de los Garris de Oro en mi canal de Twitch. Así que nos vemos ahí. Un abrazo. ¡Gracias!